Trabajar Ya llegué Robert Super bien Robert No todavía? Si no, no les salgo Super No 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 todos los otros panas están ¿Qué pasó? Buena Robert Buena, buena ¿Quieres puntear este lado? ¿Ahí arriba? Sí, ese es un bolso, el Nacho había puesto Y la de aquí de esa porque cada hecho proyectil No, 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 no Por la izquierda es más fácil creo Robert Acá también se me movió una No te preocupes Uy chacada, tocan un hueco que hay acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te quitamos Robert, ¿qué tal el pegazo? Buena Venga Buenazo, buena Buena Robert Felicitaciones Espectacular Una belleza Una belleza Muchas gracias Robert Muchas gracias Robert por todo, en serio Gracias hermano Quería agradecerte loco Muchas gracias por todo Hace un año andábamos planificando un pegue así Y nunca nos pusimos de acuerdo Y nunca nos pusimos de acuerdo En estos 50 años estamos buscando hacer reinventarnos No estamos viejos, estamos reinventándonos Gracias mi ñaño De nada Gracias por todo Gracias a la vida Gracias Dios Gracias a mi papi Esa es, esa es Aquí miren esta vista que tenemos La locura Chévere Robert Súbete a la cumbre Qué chimo Qué chimo Qué chimo Qué chimo Buena Qué bacano Buenazo Y le hicimos un super tiempo Claro Speed climbing Speed climbing You You Y Y Gracias por ver el video.